que dice mente menos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer el debut de otros fines pero no es el team affinity es el pana sean morphy de atlanta si no he hecho para que suscriban campanita para estar al tanto de única unos próximos vídeos mis socios como siempre saludar por acá en mente el estante contenido de en el like que me ponen a mí de crear muchísimos cracks sin perder más tiempo vamos a la carta de show morphy absolutamente ya mismo y es 105 114 120 109 125 de clutch pildea anormalmente y corre 50 que tampoco está en lento para ser caché sólo juega caché obviamente designado siempre la opción secundaria todo el mundo el resto del equipo es el siguiente donde tenemos obviamente acá el secret todavía tenemos a team rines todavía tenemos un equipo con cositas pues vale play ball amata de gozaba tenemos a jesús luzardo y no me enfrentar a garrick call el normal pero yo soy el 5 equipo rarísimo para jugar nada más la temporada 1 y la última vamos a ver qué tal no va en este partido contra garrick call el diamante normal estamos con una recta alta que termina siendo bola así que ojalá no pero hoy empezamos con wow empezamos con eso y obviamente no me dan ningún sex swing en ningún partido en la historia del mlb de show no lo cuentan los dos a ver que lanza call a sean morphy en su debut a ver wow ok y recortina player y ahora vamos ganando no o me agarro a ésta como siempre un robo en check swing un robo en triple cut la historia de todos los días con un circuito chincha bajo luzardo en 0 2 y a él le dan a check swing lógico tú sabes la vaina siempre es en contra de pedro pero nunca encontró los oponentes de pedro ojo otro check swing lógico van dos tú sabes lo de siempre mi rey lo de siempre 2 2 a sentarse pues vamos con es la herda fuera de dentro en 0 2 perfecto 0 3 mi tío bien luzardo yo sabía que iba a pasar esto lo que la di y esto es lo peor por eso es que jugar rank es de verdad una estúpida a no tengo energía con luzardo pana o sea que la diga yo te dije que iba a pasar eso o sea yo te dije que iba a pasar esa vaina yo te dije yo te dije ayer un carajo también como yo en los 700 viejo o sea para qué se ponen o arranque sin un segundo te va a salir buena madre pues segundo partido tenemos entonces corbin burns y nos toca contra george kirby vamos a ver si este por lo menos lo podemos jugar pues ganamos perdamos vamos a este por lo menos lo podemos jugar pues y bueno ya empezamos otro partido la misma vaina triple gutado otro partido misma vaina esta sí la falle veja esta es la diferencia de triple gut y que te roben y dale mal y que la vaina salga mal porque liste mal ahí esa es la gran diferencia bueno en el show morphy pues en su primer partido o en su primer turno se poncho como en este en este no y si perfecto es late pero fall y frío completamente frío pensé que era bola me retó me sentó y otro turno otro ponche para show morphy pues bueno ahora vamos a ver qué tal nos va entonces con corbin burns pues porque cosas de la vida dos bateadores y no tengo más energía con luzardo por carajo se fue para la verga pues o sea de verdad cosas que tienen que cambiar de rank season esa vaina y tengo años diciéndolo si yo hago un partido de rank season y mi oponente hace rage with yo no debería perder la energía del piche palabra cierta buen bloque de show morphy él debería perder toda la energía pero yo no debería perder ni un poquito energía y hablando de cosas que yo quisiera que mejorar en el rank season y no tiene nada que con el gameplay que mucha gente me lo pregunta se recuerdan cuando al principio del año bueno palabra cierta otro ponche al principio del año supuestamente si tú haces rage with te penalizan bueno yo siempre dije hace me la bota pero adelantado y fall eso lo quiero ver también yo yo siempre dije que hay una hay una vaina que puede eliminar otro late fall ok ven como yo es que ok estamos en la misma línea pues hay una cosa que puede eliminar los rage with de manera rápida y concisa y es que si tú pierdes si yo gano si yo gano rage with así yo gano el rage with hay merienda absolutamente todos los puntos que me varían como siempre no pero es otro late fall pero si tú pierdes rage with te deberían quitar como 100 puntos no lo coñas para que veas cuánta gente va a ser rage with en cuentos de segundo que ya lleva 66 para el paciente viste ya ya está bueno la vaina que hay me dieron nada más 3 tú tienes 6 y ahora son 7 ok ok me puso cariñoso y con 7 para 8 foul y eres demasiado máquina lo que sigue era el core y sigue demasiado máquina rey 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 late vale es lo que digo hijo yo nada más me voy a quejar cuando sea triple gustado o perfecta pero siempre vamos a pisar es perfecto bubconta yo es ley o verlo yo he leo ver y ver y late yo voy a decir que son regalos o son o son equis así me dice que es un regalo y si no voy a decir que está bien yo quiero darle bien que la niña se haga bien como el de seguir este anterior que sí bueno los opones siempre le dan esos y a mí nunca me lo dan pero yo eso para mí es un regalo y en pruebas de excepciones trae nada nuevo en esta en esta historia lo que no hay favor valió dos oportunidades found no fall usted la fuera dentro en 22 perfecto ahí está el fall ahí está el fall loco ver y late ver y late ahí está el check swing 3 2 y fue todos los partidos hermano de verdad es que la vena no jodiendo cuando es todos los partidos es una desgracia esta vaina otro fall alba ponche loco 1 2 slider bien otro ponche burns bien círculo change abajo en 1 2 perfect punch ok bien hay curving burns pues vamos bien estamos nítidos está bien 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 primera y compadre que esas todos los partidos siempre espaldita sea un regalo compadre que siempre es la misma vaina loco no me pueden dar un solo regalito no me rey que me hizo no me lo dan por eso señores si no la conocen se las presentó la canción del momento hit mundial suéltale dale porque viene los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca es un hit mundial es un hit mundial que se perfecto late a very late en la zona a check swing a perfect otro ponche van siete más con el aire abajo 12 perfect van ocho claro fueron dos dos perfect ni sabe cómo le diste pero ha pagó obviamente dos dos perfect no sabe tampoco como le diste pero al palante seguimos dos dos le dije que se acabó se acabó quería nueva teoría nueve ponche pero es que la pesadilla más los cuatro regalos que le dieron el turno pero es que ojalá y me dieron esa vaina y lo peor todo es que yo me dio ahorita me estoy quedando porque es que de la manera con la que yo siempre me voy a leer el show es la manera con la cual yo quiero que juegue me leer el show si yo no quiero que me lo de hecho funcione a punta de regalos y a punta buena yo creo que funciona tal cual como yo juego pero es muy bonito cuando tú juegas una media de show que es perfecto que es mi caso y te enfrenta a carajo que juegan el imperfecto y siempre tienen todo es el problema me debe hecho porque yo estoy jugando aquí a la perfección yo estoy jugando a darle bien y salga bien yo estoy jugando que no hay check swing yo estoy jugando que no hay foul y estoy jugando a bajarse pero estos carajos juegan a estos carajos juegan a eso cuentan los dos primer intento de foul primera vez que hago swing en este turno sale mal sale mal de una de una sin perder tiempo no puede ser que nada más me hice en perfecto y cuando lo inmediatamente más salgado seguro y empezamos lo que ya empezamos es que te estoy 2 o 3 por turno 2 o 3 por turno ahora cuenta máxima luego 40 regalos bien el hit o vete para primera es que ahí viene la bien es bien nadie conoce este juego más que yo o sea nadie yo morfe en la defensiva ahora aquí bien son morfe bien equipo msg y msg y verdad completamente fuera zona adelantado a no claro claro bueno que si no nos compran el juego el año que viene siéntate esto bueno nada lo que digo yo yo les prometo todo hermano de verdad con el corazón en la mano el cual es que yo he aprendido este juego yo no quiero yo no es que yo digo voy a aprender esta vaina y me voy a quejar como un imbécil les prometo que no pero es que es imposible no hacerlo cuando el juego funciona tan mal huevón o está imparcial porque digamos que este partido no está funcionando mal pero es imparcial huevón o sea yo le doy relativamente mal a o seguro seguro huevón es que la vaina es seguro no hay fall no hay check swing no hay regalo seguro a estos carajos tienen 300 fall por turno más los check swing es más los perfect en la en el para adentro que salen fuera el para afuera que salen bola más la mierda y el que acaba de meter otra vez y si perfecto y el ley otro lado de lanzamiento dosados la nuestra fuera el parrón está mando ver y ley no le estamos dando es que da igual lo que te diga porque igual me va a decir que soy un llorón y un quejón y un maricón me da exactamente lo mismo exactamente lo mismo si no entienden y si no entienden ya no es problema mío ya no es problema mío para tres resultados que los tres pueden ser por lo menos faul tres lanzamientos ley ley yo es ley pese perfecto contan los tres no podía haber sido ni uno solo faul este carajo acá metí un early completamente fuera la zona siéntate pero perfecto otra bola tres perfectos tres bolas está bien todo y de vaina y de vaina como si no conocieron el juego adelantado fuera zona y hacerle un rondo el carajo segundos y perfecto y triple gut que si no no me los dan maric pero me los dan si no está viendo si no le damos relativamente perfecta modillo tres pese perfecto yo es ley de una un lanzamiento más y le gusta a ver igual va sea maricón cree que no sé igual va sea bien loco gracias por perseguir porque está dios mío regalo pues completamente extrae y gracias por no se bola porque este huevo y tú estás cerquita de ese bolo viste cerquita gracias por un lanzamiento nada y el carajo no le da maricón en el swing como el de mar maguire bueno pero había que probar lo que sabía que se acaso el debut un lanzamiento nada porque si no le damos bien baseado seguro estamos dominando en todo palabras ciertas y baseado mire 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 la mire la y el agarrar campo corto lado yo no sé por qué se frenó bueno otro triple gut lo que está diciendo estamos un minuto en el partido pero el carajo tiene que 60 lanzamiento no tenemos 90 plus pero tiene un solo hit porque tienen tanto los petit como 400 fall maric es de un ron eso tiene que ser un rompa yo yo no soy de tejón ron en herlí pero si esa base es una rita es un ron tiene que ser es pero una otra rápida regalo otro regalo gracias por no arregalo en verdad no me sorprende realmente no me sorprende no me sorprende para nada era era bastante lógico bastante lógico y ahora están los 800 para uno aguantó más de 8 8 y no se puede hacer nada mi rey no se puede hacer nada jugamos dos partidos primero lo ganamos en nada el segundo ganamos 2-0 jugamos 8 innings en total jugamos un partido completo porque primero jugamos un innings y el segundo jugamos prácticamente 8 que si lo sumas serían 9 y tú me entiendes pues tú me entiendes los dos dominamos es ránquez papi es lo que te digo o sea es ránquez es fájate para que te den nada es fájate de gratis es trata de no frustrate es trata de que tus oponentes le van a todos regalos y tú ve la vida feliz es trata de que ellos son realismo pero el tuyo es como un juego es trata de que los ley de él y los r y tiene ese gil único que metió fue r y fue la zona pero tú te le das early pc perfecto con bryce harper lanza le fallo le das late tres veces seguidas en un solo lanzamiento los tres salen a entonces ahí sí es un juego pero cuando estos carajos es realismo mira mi rey llámame como me quieran llamar yo todos los días saco un vídeo yo todos los días muestro la verdad de este juego hay gente que no entiende ahorita hay gente que me dice pedro tiene la verdad estoy jugando run season y entiendo lo que dice hay gente que no lo entiende porque no juega el juego simplemente es hater ahí me da igual señores yo no voy yo no voy a cansar de decirlo este juego necesita un gameplay out date hardcore donde o funcione como yo funciono o funcione del otro lado pero exactamente igual para todo el mundo ya es que si habría función juego exactamente igual para todo el mundo y siempre lo voy a decir que gane el mejor entre tú y yo fin de la conversación no es mañana sean morphy su empezadísimo a mí me gustó hay mil veces cartas mejores está obviamente william contreras cal reylay y rochman etcétera 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 no es mañana cracks vayan suéltale dale porque vienen los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca regalitos